La ruta comenzará en Madrid y primero recorreremos el sur de la península. El Parque Nacional de Monfrago será la primera parada. De allí rumbo al sur hasta llegar al Parque Nacional de Doñana. Entre parques visitaremos distintos espacios protegidos y reservas naturales. El Parque Nacional de Cabañeros será el siguiente, seguido por el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, último representante del ecosistema de las Tablas Fluviales. Desde allí recorreremos espacios protegidos y murcianos-almerienses hasta llegar al Parque Nacional de Sierra Nevada, última etapa de la primera parte del proyecto. Cruzaremos la península hasta los Pirineos para comenzar la segunda etapa que nos llevará por el norte. El Parque Nacional de Iguestorte y Están de San Mauricio será el primero que visitemos. Después avanzaremos hasta Aragón, donde se encuentra el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, que además es considerado Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Turno para la provincia biogeográfica Cantabra Atlántica, en la que visitaremos el Parque Nacional de los Picos de Europa. Continuaremos hasta la parte más occidental de la península para visitar el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Y ya solo nos queda el último parque nacional de la ruta, y el último parque en haber sido declarado como tal, el de la Sierra de Guadarrano. Quedará punto y final a esta aventura. ¡Suscríbete al canal!